Son las leyes corruptas que ni siquiera asustan Se meten con mi gente pues eso no me gusta Coraje sin miedo les daría a ver si me duran Alistado en mi mano el cohete preparado Listo para dispararse cuidándome la espalda Por si quieren arrestarme policías palines que ya quieren atraparme Pero que es tan pendejo yo nunca voy a dejarme Yo sigo y digo para arriba sin pararme Defendiendo lo mío no van a mi agüitarme En lo nuestro yo lo muestro hacia el frente Y da Guadalupe a quedarme, a quedarme mi gente Míralo bien mi gente es mi sangre mi gente Míralo bien mi gente es mi sangre mi gente Míralo bien mi gente es mi sangre mi gente Mi gente es mi sangre ¿O es mi gente? Mi gente es mi sangre no podrán acabarme Eso es lo que quieren que me muera de hambre Cabrón me siento yo defendiendo mi nuevo león Ciudad Guadalupe es donde está lo mejor Pero con esos corruptos se rellena lo peor Aquí está mi raza la pura crema nunca falta Pisteando y fumando apoyando a nuestra casa Dejando marcados esos putos de la cara Y que con los fileros enterrados en la panza Para que sepan y guache que tengo la mente en el aire volando Con este coraje no pueden pararme me hiervo en la sangre por lo que lo hacen Te miro te escucho mi mente trabaja mira te sorprende claro te ha quedado la lucha pesado Cabra tú ya eres así lo he notado ya yo estoy cansado de estar soportando cabrón y ya basta los dejo asustados Y así es lo que digo yo Simón Mi gente mi gente míralo bien mi gente es mi sangre mi gente Míralo bien, mi gente es mi sangre, mi gente Míralo bien, mi gente es mi sangre, mi gente Mi gente es mi sangre Pues mi gente Es mi sangre Un compromiso es lo que tengo yo Debe tenerlos ahora y no tendrán salvación Tú eres un mentiroso, no me conoces y soy de lo peor ¿Por qué no vas a agarrarme? Porque tengo protección Es mi deber y lo tengo que ver Que todo esté parejo y que nos traten muy bien Mi gente, míralo bien, mi gente es mi sangre, mi gente Míralo bien, mi gente es mi sangre, mi gente Míralo bien, mi gente es mi sangre, mi gente Mi gente, mi gente es mi sangre Es mi gente Pues mi sangre Míralo bien, mi gente es mi sangre Míralo bien, mi gente es mi sangre Todo aquí ha empezado, todo tiene un final Checa mi mente, prendida en lo que yo y te digo No es algo normal Y el micrófono Suena y suena Encendido como la ves Aquí rapeando desesperado con los ojos al revés Porque voy pa' adelante y no me voy a detener Somos nosotros aquí en este mundo Adelante y al frente que tienen apoyo Mi gente decido, tampoco me pueden creer Otra vez mexican, fusca Underground, ya te viene a sorprender Tenga cuidado, vengo preparado con estas rimas a aprender Es mi apodo el poli, orgulloso y de Monterrey Mi ciudad, Guadalupe en el corazón Lo llevo, también lo llevo, también lo llevo, también lo llevo, también Simón Sigo, sigo adelante Nunca pierdo el instante La vida es tranquila y saldremos adelante Sigo, sigo adelante Nunca pierdo el instante La vida es tranquila y saldremos adelante Hoy comienza el regreso Con las manos para arriba y buscando el progreso No te quedes estancado porque feo es el lamento Con mucha sinceridad y sin miedo Yo aquí me fleto, yo aquí me fleto, me fleto, me fleto Sigo, sigo adelante Nunca pierdo el instante La vida es tranquila y saldremos adelante Sigo, sigo adelante Nunca pierdo el instante La vida es tranquila y saldremos adelante Ya lo sentirás Y lo intentarás Que por la mala luna nosotros no vamos a parar Estas son mis palabras y no voy a descansar De acuerdo que estemos conscientes, sin fallas, unidos, reunidos, alistados, preparados con todo lo que hay al final Porque me chican, frusca lo que tú vas a escuchar Típico de las calles, sin temor y sin parar Si quieres seguir el ritmo, limo, pimo, rimo, unido, te sigo, chido, lindo, es el estilo underground Sigo, sigo adelante Nunca pierdo el instante La vida es tranquila y saldremos adelante Sigo, sigo adelante Nunca pierdo el instante La vida es tranquila y saldremos adelante Viajando, viajando, en un alucine Explorando todos los mundos que decide Es tu mente demente, vagando inociente Los golpes que te das, pues te encuentras inconsciente Tus neuronas deciden apagarse Con algo que son viste totalmente irritante Solamente observas, observas a la gente de una era cultural Donde te encuentras ausente Miras a los lados, que es lo que estás mirando Unos cholos locos y una ruca, violando Nadie define, entrando a este mundo Alucina ya la muerte En segundos, la vida y la muerte Es algo que no entiendes Es como descifrar o atacar a una serpiente Todo esto se define en este mundo latente Vivir o morir solo tienes en la mente Alucina tu mente Chip hop, alucina tu mente Con algo que no siente Los golpes que te das, pues te encuentras inconsciente Alucina tu mente Con algo que no siente Los golpes que te das, pues te encuentras inconsciente Gia, alucina tu mente Bebo y disfrazados son cuerpos humanos Ya nadie se respeta, pues todos están matando Mujeres perdidas en un medio social Por andar de puta solo quieren vivir más Mente sin razón, es lo que ahora observo Andando en las calles solo, solo como un perro De repente me encuentro de frente y no entiendo Que tan pronto llegué al calor de este infierno Platicando historias, fuera de lo normal Platicar con Satanás, eso si que está muy mal Me subo en un tren que se encuentra abandonado De repente se mueve y me encuentro congelado Mi cuerpo temblando queriendo pedir más Como desatar esta ansiedad Que llevo en mis venas, ya no quiero sufrir más Ya no quiero estar rodeado de un altar Donde viven demonios, donde pueden gobernar En una legión, donde todo está al revés Puertas por todos lados, demonios detrás de él Hay vivos y muertos, viviendo en su alma En una iglesia, queriendo salvar su alma Hipocresía, siguiendo la hora y el día Alucina Empieza de nuevo, la cruda realidad Mi vida tras el vicio, no terminará Conmigo el alucine, seguido por mi mente Como algo natural, algo inconsciente Creamos soledad, por el vicio de la droga Vicio que se transforma en una fuerza destructora Mi mente no razona, mi vida no avanza Mi cuerpo está presente, pero afuera está mi alma Sintiendo que el mundo ya se está acabando Junto con mis homies, ahora sí estamos quemando Antes que se acabe este mundo latente Quiero que te guaches mexicanos al frente G, alucina tu mente Alucina tu mente con algo que no siente Los golpes que te das, pues te encuentras inconsciente Alucina tu mente con algo que no siente Los golpes que te das, pues te encuentras inconsciente G, alucina tu mente Alucina tu mente Alucina tu mente Asesina Busca asesino Mi deber es defender lo que traigo, tú lo ves Una fusca asesina apuntando en tu cien Ya estuvo, ya basta lo que hago No puedo creer que los pinches cachullones Nada más nos dejan de joder Salimos a pistear Los cabrones ahí están Que se han creído Que nos vamos a tentar O acabar seguro con ellos Que sepa quién son los buenos Mexicán buscan Díganlo todos Que somos los meros meros Guadalupe es mi barrio Aquí voy Hoy nada se discute No hay nada de raro en las calles Aunque nos vivan criticando Ni madre le pido yo Siempre me gusta andar bien tumbado Conmigo no se te ocurra Toparte cuando ande elevado Doy vueltas como remolino Te dejaré yo bien muerto Los tuyos te hagan llorando Inesperable Un grande rezo Al pantorre cerrado Mi deber es defender Lo que traigo Tú lo ves Una fusca asesina Apuntando en tu sien Es calibre 38 No la nombre Eso también Vamos mexican fusca De parrana pinche relajo Directo con una escaina Hasta que nos mamen los bajos Saludos a todos los locos A los borrachos también A toda la raza loca Que no le teme a la ley Preparado hacia lo que venga Por si viene la injusticia A mamar la negra verga De todo aquí va a sobrar Con la mexican fusca Ahora si se van a chingar Pobre de los güeyes Ni saben a donde van a dar Plomazo y mas plomazo En el pecho se van a llevar Se lo digo y aseguro Tengo el corazón re de duro Se los paso a los chotas Que se metan mi verga en el culo Mi deber es defender Lo que traigo Tú lo ves Una fusca asesina Apuntando en tu sien Es calibre 38 No la nombre Eso también Tú verás lo malo Con el arma en la mano Sentirás Que darás El rigor Algo raro Pa' que sepas Muy bien que con nosotros No han jugado Pónganse vivos al tiro Porque aún no hemos terminado Hasta no descansar Los tendremos ya que borrar Aquí Donde sea Yo canto underground Entérate de lo nuestro Para que veas Que no es igual Todo es diferente Sacando pistola A matar Sin importarnos nada Luego Luego a disparar No Miedo a planar El gatillo se va a soltar Sin que te des cuenta Estas balas Te vas a tragar De mi calibre Que es muy libre 38 en la cabeza Siéntelo tú adentro Para que veas Si te detestas La furia Que llevo Afuera de mis reflejos Resbala como el aceite Pinchechero Métete el dedo Luchando Luchando Peleando Que chingue a su madre Lo que traigo Se los trueno A los chotas Pum pum Mira lo que hago Así les digo yo Así les digo cantando Este es el micrófono Y aquí estoy hablando No quiero salir de esto Porque aquí estoy volando No se me desesperen Vatos Estoy quemando Quise yo ser primero Con este mi dinero Corren desesperados Porque ya llegó el pinche negro Compro la quemadura La cosa no es rara La gente siempre murmura Siempre viven diciendo Que yo ando en la luna Una R2 Deberían de darme Y para que se les quite Yo seguiré con mi desmadre 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 Una R2 Es lo que deberían de darme Desmadre 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 Una R2 Es lo que deberían de darme De que no hay vato loco Con mi bote la vela Yo soy marihuana Y siempre ando en las loqueras Si un vato se me arrima Se quiere pasar de danza Le saco mi finero Y se lo encajo en la panza Y ay que aburrido Y ay que aburrido estoy Solamente no me busques Porque el busques bien que a buen simón Y es el problema De estar siempre así Con un toque de yesca Tendremos que sonreír Y esto que yo les digo No está muy tranquilo Es tu pinche renaco Que aquí está con estos vatos Te quedas sorprendido Como van aflotando Que donde quiera El colega, el fusca y el peri Están loqueando Y así soy yo Así como tú lo sientes Todos los marihuanos Que aquí están presentes Los botes de estampados Solteros y casados Se ponen con la R2 Y andan bien alucinados R es la realidad Yo digo la verdad alucinando Todos estamos en esta pinche oscuridad Que chingue su pinche madre Toda la pinche autoridad Voy a ponerme loco Para ser mi desmadre Pero a que no le guste Que chingue a toda su madre Desmadre, desmadre, desmadre Pero a que no le guste Que chingue a toda su madre Desmadre, desmadre, desmadre Pero a que no le guste Que chingue, que chingue, que chingue Que chingue, que chingue Que chingue, que chingue A su pinche puta madre Mexican Fusca en acción Guadalupe Nuevo León Uh Bram, bram, bram Callejero de la calle De la radio Gia, vamos a seguir pisteando wey Chúpale wey Soy una máquina de sexo en esta pinche ciudad Con un chingo de enemigos solo por saber cantar Me quieren a mi igualar, tratando de copiar Poniendo estas frases en estilo comercial Yo me puse a cantar, hey, por toda la ciudad Por eso esta historia yo les vengo a contar Lo recuerdo muy bien, como si hubiera sido ayer Todos esos pinche chotas nos fueron a recoger Diciéndonos drogadictos yo no les puse atención Cuando uno muy locote el a mi se dirigió Exposándome las manos sin tener una razón Solo por verte rapero te darán el apañón Yo no soy ningún cabrón, solamente ando de rol Ando con mis camaradas componiendo esta canción Los domingos por las tardes yo me voy con mi viejón Le platico de las chavas y me dan cachetadón Yo le digo que no, no Te pongas tú celosa, tú ya sabes como soy puta Vengo yo con fuerza hacia ti Tumbando dos, tres güeyes para llegar hasta aquí Si tú a mí me provocas, la mente se me aloca El pinche coli loco, dos, tres rucas y se viola Florecen mis palabras que en tu pinche mente explotan Se meten en tu vida como la metada coca Este es un vicio loco que a ti te provoca Cántale a la vida porque ya no va a haber otra Ponte a pensar en lo que pasará Si violas una ruca a la cárcel vas a dar También te chingarán Entiéndelo cabrón, no te vayas para allá Te quisiste desigualar lo que hacían los demás Sin medir las consecuencias que a ti te puede causar Le seguiste tú de terco y ahora mírate donde estás Hey mira cabrón, hey mira Te quedaste tú dormido en estado vegetal Tus órganos internos todavía funcionarán Tu mente ya no está, no hay forma de regresar Este es un triste ejemplo que la vida ahora nos da No te dejes influenciar aunque digan los demás Que a ti no te pasa nada, con el tiempo lo verás No lo vayas a probar, solo por curiosidad Tampoco por ansiedad Así empezaron todos los que en la cárcel están Por matar a sus amigos sin quererlos en verdad Por un toque de mota lo fuiste a matar Andabas bien loco y te pusiste a quemar Te quiso agandallar con un baixa nada más Sacaste el chilero y lo empiezaste a enterrar No lo viste reaccionar y te pusiste a gritar Un par de judiciales te fueron y a te apañar Y ahora mírate donde estás Hey mira cabrón, hey mira La luz que aquí está presente con su lengua cachonda Y ahora mírate donde estás ¿Qué está pasando? ¿A dónde nos van llevando? Con este gobierno loco muy pronto seremos pocos Guerras en todo el mundo, por un dirigente mundo Muerte por todo lado tú me llevas a lo profundo Este que no es como antes, le explica por todas partes Ahora las razas es pobre por cubrir un gobernante Yo traigo respeta, busquen nuestro dinero Le vamos a dar pelea muy pronto van a ser monos Sentado yo en la esquina, veo como la gente Está atrapada en las manos de unión más dirigente Veo a un agente que se viste elegante Pero veo más que se mueren de hambre El mundo está al revés, aunque no quieras creer Se lleva nuestra lana sin saber quién fue El pinche pelón, sin dinero nos debo Dejando todo México jodido y sin cantón El mendigo ruido es un estafador Se lleva una buena lana de todo Nuevo León Somos los más jodidos de todo mi país Sin un pinchecico, ¿cómo es que vivo aquí? Gobierno loco pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Gobierno loco pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Gobierno loco pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Gobierno loco pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Estudio, trabajo, pa' nada me alcanza ¿Qué es lo que nos pasa? Vamos de bajada, tratando de olvidar Todo el sufrimiento por un churro de mota Así sí estoy contento Pienso que no vivo en este mundo cruel Con guerras y violencia, ¿qué va a suceder? Todo por la culpa de un gobernador Se acaba el dinero, no hay ni pa'l camión Le dan más importancia a los gringos USA Se vienen pa' este lado y los dueños quieren ser En cambio un mexicano que no tienen un circo Se la pasa todo el día, jalando para un ringo Cambios bruscos en el desarrollo Guerras y violencias, váyanse al hoyo Cambios bruscos en el desarrollo Guerras y violencias, váyanse al hoyo Gobierno loco pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Gobierno loco pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Gobierno loco pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Gobierno loco pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Quebratando la paz y el orden social Quiero estar en paz, quiero fumar No hay igualdad, en los pobladores El gobierno es bonito y los chocas son presores Indios y pobreza, habitamos esta tierra El gobierno no hace nada, solamente nos desprecia Indios y pobreza, habitamos esta tierra El gobierno no hace nada, solamente nos desprecia Gobierno loco pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Gobierno loco pero también nosotros La vida que yo llevo se termina poco a poco Poco a poco, poco a poco MF Otra vez, como siempre, la mexicana al frente Con toda la raza que aquí está presente Somos hermanos y debemos respetarnos Unión de nuestra sangre, siempre ayudarnos No importa el color, ni tampoco el dinero Siempre pa' adelante, mi nación es primero México latino, chicano mi paisano Unidos de por vida, unidos mexicanos Raza bien loca y también bien prendida Raza mexicana, raza siempre unida Nación independiente, nunca decayente Años de esclavos, pero nunca de muerte Siempre renaciente, mi barrio mexicano Es sobresaliente por unión a nuestro barrio Fruto cosechado por toda mi nación México adelante, siempre bien chingón Esta es mi nación, mi nación independiente Verde, blanco y rojo con el águila al frente Esta es mi nación, mi nación mexicana en raza Verde, blanco y rojo con orgullo pa' la raza Pa' la raza, pa' la raza Homes, ja Esta es mi nación, mi nación independiente Verde, blanco y rojo con el águila al frente Arte callejero, tributo a mi nación Me siento orgulloso de ser de Nuevo León Ciudad de un gran funk, que expresa realidad Con la sangre en las venas, si existe la unidad Todo esto es por la raza, por la raza mexicana Que ha estado haciendo el frente y se ha unido a la batalla A la lucha liberal y ser libres de extranjeros Que se unieron a la raza y formaron algo nuevo En la raza latina, dominando todo el mundo Con pistola en la cintura, acabando con lo inmundo Lo llevamos en las venas, el estilo mexicano Que ha ido creciendo al paso de los años Unidos de por vida con un pacto a la nación Unidos siempre al frente, unidos él y yo Esta es mi nación y nunca la dejaré Siempre mexicanos al derecho o al revés Pase lo que pase, aquí siempre estaré Defendiendo a mi país y haciéndolo crecer Pues somos androaztecas, somos reyes de la ley De la ley, de la ley, de la puta ley Esta es mi nación, mi nación independiente Verde, blanco y rojo con el águila al frente Esta es mi nación, mi nación mexicana en raza Verde, blanco y rojo con orgullo pa' la raza Pa' la raza, pa' la raza, homes Otra vez, como siempre, la mexicana al frente Lucharé por mi país, pues lo tengo bien presente En águila, devorando una serpiente Marcando el camino de mi pueblo y de mi gente Somos unidos, unidos mexicanos Somos sangra azteca, nunca nos rajamos Esta es mi raza y la tengo a mi lado Orgullosamente brown, es mi orgullo mexicano Mexicano, latino, chicano mi paisano Unidos de por vida, unidos mexicanos Este es mi barrio, es toda mi nación México adelante, siempre en el chingón Esta es mi nación, mi nación independiente Verde, blanco y rojo con el águila al frente Esta es mi nación, mi nación mexicana en raza Verde, blanco y rojo con orgullo pa' la raza Pa' la raza, pa' la raza, homes La mexican busca siempre estará presente Aquí en mi ciudad, Guadalupe, Nuevo León, siempre al frente Somos vatos locos que nacieron en el norte Te traemos esta rola pa' ponerte bien locote Cantamos rolas chidas y rapeamos buen hip hop Hacemos lo que sea pero no con acordeón Si te gusta el desmadre, si te gusta lo de hoy Vente, vente para acá, porque esto es hip hop Tenemos el poder de hacer lo que nos plazca Ragando las paredes, fumando con la raza Somos el grupo que tú estabas buscando Cantamos lo que quieras y el desmadre está apagado Mi estilo hip hop, pura crema underground No esas pendejadas que te cantan comercial Mexican Fusca, la chota nos busca Mexican Fusca, dispara y te asusta Mexican Fusca, nos ven y se asustan Vamos por las calles cantando lo que nos gusta Mexican Fusca, la chota nos busca Mexican Fusca, dispara y te asusta Mexican Fusca, nos ven y se asustan Vamos por las calles cantando lo que nos gusta El underground punk de la Mexican Fusca Traito de Guadalupe para toda la raza loca Uno, dos, tres, mi calibre 38 Trae la dispara y mata si te topas con nosotros Vendiendo el ambiente con este nuevo funk Un ritmo diferente, un ritmo bien cabrón Uh, checa lo camarada, checa lo mejor Somos de Guadalupe, del reino más chingón Solo la realidad, te cantamos donde van De los barrios subterrenos de la raza original De la raza que ha vivido y en las calles ha peleado Sonos de pinches explotantes con dinero han pegado Mexican Fusca, la chota nos busca Mexican Fusca, dispara y te asusta Mexican Fusca, nos ven y se asustan Vamos por las calles cantando lo que nos gusta Mexican Fusca, la chota nos busca Mexican Fusca, dispara y te asusta Mexican Fusca, nos ven y se asustan Vamos por las calles cantando lo que nos gusta Allí a cabrón Echando chingazos con este hip hop La Mexican Fusca cantando en español Mi ambiente callejero, mi estilo rapero Cantando underground, mexicano 100% con estilo bien de mente Que te deja inconsciente, te pone marihuana sin estar alucinado Pues con este estilo, estamos gobernando Los diferentes barrios donde se y el subterráneo Porque así es la ley, es la ley callejera No sabes de ese pedo y me quieres criticar Esa lírica rapera por el hecho de cantar Underground, mexicano tú lo quieres igualar Es cosa que no podrás Pues la vida que tú llevas no es de barrio callejero Sino nada más que un chero Mexican Fusca, la chota nos busca Mexican Fusca, dispara y te asusta Mexican Fusca, nos ven y se asusta Vamos por las calles cantando lo que nos gusta Mexican Fusca, la chota nos busca Mexican Fusca, dispara y te asusta Mexican Fusca, nos ven y se asusta Vamos por las calles cantando lo que nos gusta Allí a cabrón Rap Vallejeros Valtamos, me preguntar No sé qué me pasa, no sé a dónde iré Tal vez al cementerio, tal vez me moriré Porque me estoy muriendo, ya no sé qué hacer Quiero vivir más, quiero renacer Es por esa droga que ya no puedo ver Por culpa de la coca, a dónde fui a caer Aquí en el hospital, mi vida se acaba Empiezo a recordar, cómo me drogaba Ahora lo recuerdo, fue en la secundaria Mis compas me invitaron a fumar la marihuana No quería ir, pero me obligaron Me andaban chantajeando y yo no pude soportarlo Últimos minutos de mi vida loca Últimos minutos, hierba y escamota Últimos minutos de mi vida loca Últimos minutos, saca ya la mota En ese mismo instante me volví adicto al amor Me pasaba todo el día quemando en un rincón Pisteando y fumando Era mi rutina, pero un día por las calles me ofrecieron cocaína La vendía un vato loco Allá por mi colonia la vendía Bien barata, pero solo pa' la flota Me había ofrecido un pase y dinero no traía Me dijo que la tomara y le pagara en otro día ¿Qué? ¿Qué onda vato? ¿A cuánto me la vendes? Llévate unos pases y después me lo agradeces Sorbí la cocaína y ahora me lamento Pues cada vez que lo hago dependo más de ello Últimos minutos de mi vida loca Últimos minutos, hierba y escamota Últimos minutos de mi vida loca Últimos minutos, saca ya la mota Este es el lado oscuro de mi vida Donde solo Dios decide si muero o sigo viviendo Solo le pido al Señor que me dé otra oportunidad Y así demostrarle que podré cambiar Últimos minutos de mi vida loca Últimos minutos, hierba y escamota Últimos minutos de mi vida loca Últimos minutos, saca ya la mota ¿Qué me está pasando? Voy al cementerio Sé que me iré derechito al infierno Quiero vivir más y me queda poco tiempo Mi vida fue muy corta y no quedé contento En los últimos minutos de mi vida les diré Que dejen ya la droga porque no es para su bien Les diré que me drogaba y ahora me lamento Mi vida fue muy corta y no quedé contento Les diré que me drogaba y ahora moriré De esta no me salvo, ya no sé a dónde iré Últimos minutos de mi vida loca Últimos minutos, hierba y escamota Últimos minutos de mi vida loca Últimos minutos, saca ya la mota Creo que me muero, pues ya no siento nada Ahora me despido, pues mi vida se acaba Creo que me muero, pero aquí me quedaré En la mente de aquellos que un consejo les dejé Últimos minutos de mi vida loca Últimos minutos, hierba y escamota Últimos minutos de mi vida loca Últimos minutos, saca ya la mota Saca ya la mota Saca ya la mota Últimos minutos Últimos minutos Últimos minutos Ya ves que se ve el estilo de la EFE Porque de la rima loca seguiremos siendo jefes Aquí estamos en México de EFE Con orgullo mexicano represento a mi tierra Todos juntos con su mano levantando su bandera La mexica raza Todos los morenos defendiendo nuestra casa ¿Qué pasa? Levántate del suelo, no te des por vencido No agarres el anzuelo El vuelo del águila levanta Así te dice el fuzca cuando a México le canta Serenata Estilo creminata Guadalupe, Nuevo León En el rap nunca faltan camaradas Griten todos juntos Arriba mexicanos Que viva nuestra casa Cultura ancestral Raza inmortal Al imponer mi matiz Pues de pronto está raíz Cultura ancestral Raza inmortal Al imponer mi matiz Pues de pronto está raíz Mi linaje expreso con detalle Aunque siglos pasen, equilibrio se mantiene Teniendo fe en raíces que te vieron nacer Verdadero orgullo mexicano Ja, no lo dice un chicano A mi tierra, cuervo representa donde quiera Sombrero y zarape Tequila y mezcal Mi paz, sea mi gloria Orgullo nacional Centavo triple S Raíces mexicanas dentro de mi corazón Tres en mi nación Mírame a la cara Que la tengo marcada No arranques las espinas O te daré una cachetada Mi nopalera loca Tienes una colorada Mi raza armada Con la piel espinada Cultura ancestral Raza inmortal Al imponer mi matiz Pues de pronto está raíz Cultura ancestral Raza inmortal Al imponer mi matiz Pues de pronto está raíz Ya ves que se ve El estilo de la F Porque de la rima loca Seguiremos siendo jefes Aquí estamos en México de F El estilo de la F Yo no eres mi bandera Soy mexicana La mera mera El olor de la tierra Identifica a mi gente Y firme en mi mente Siempre presente Tres colores Águila y serpiente Mi origen Mi orgullo Mi raíz Represento la cultura del maíz Matar o morir Defender tu libertad Igualdad número 13 Calmado ese Cultura ancestral Raza inmortal Al imponer mi matiz Pues de pronto está raíz Cultura ancestral Raza inmortal Al imponer mi matiz Pues de pronto está raíz Mírame a la cara Que la tengo marcada No arranques las espinas O te daré una cachetada Mi nopalera loca Tiene una colorada Mi raza armada Con la piel espinada Viviendo en esta tierra Que me habla con nostalgia Trato de imaginar Su existencia Ver afirmamento El paso de mi cultura Ha forjado mi patria Grotando más tradiciones Que ninguna tan mexica Como el Jare al México Y mariachi Raíces mexicanas Dentro de mi corazón Trece en mi nación La mexica raza Todos los morenos Defendiendo nuestra casa ¿Qué pasa? Levántate del suelo No te veas por vencido El vuelo del águila levanta Así te dice el Fusca Cuando a México le canta Estilo creminata Guadalupe Nuevo León En el rap Nunca falta camaradas Quinten todos juntos Arriba mexicanos Que viva nuestra casa Día con día Aumenta la violencia Tú ya lo sabes Es por demencia Vivimos una vida Que no vale ni madre Así es que ya lo sabes Para tu desmadre Raza que muere Por todas partes Todo por la culpa De los gobernantes Conflicto entre países Que aumenta sin razón La vida ya no vale Y tengo la razón Violencia que nace De tu conciencia Ahora lo comprendo Es por demencia Violencia que nace De tu conciencia Ahora lo comprendo Es por demencia Quieren aumentar La seguridad Cobrando más impuestos No lo lograrán Se hablan de lo mismo Y nunca pasa nada Es por eso mismo Que ya vamos De bajada De bajada De bajada Pasan los días Y no sigues los consejos Tu vida se acaba Y no llegaste a viejo Ey Vato Dame la razón Es por eso mismo Que confuse esta canción Varios problemas Pasan por tu mente Tu futuro es seguro Vas a ser demente La vida ya no vale Y tengo la razón Y no hay ningún pretexto Para sentirte el más chingón Problemas de familia Drogas y alcohol Las leyes que se dictan Ya no dan valor Vivimos en un mundo Donde habita la maldad Con un gobierno inmundo Ni el desmadre va a parar Violencia en las calles Y peleas sin razón Dime camarada Si yo tengo la solución La vida es una sola Y hay que aprovecharla Pero con la demencia Ya no vale nada Es por demencia Que aumenta la violencia Es por demencia Que aumenta sin razón La vida ya no vale Y tengo la razón Y no hay ningún pretexto Para sentirte el más chingón Es por demencia Que aumenta en mi corazón Aumenta la violencia Sin tener una razón Es por demencia Es por demencia Vatos que mueren Diario a diario Todo por tener El control en el barrio Viven en las drogas Y su mundo material Violencia es su sueño Pero morirán Creen que vieron todo Pero aún no han comprendido Que el vicio de las drogas Los lleva un mal camino Creen que vieron todo Pero pronto morirán El vicio de la yesca Los atraparán Salgo a las calles Cargo mi rosario Me cuido del peligro Que corro diario a diario Vivo yo la vida Ya voy de salida La muerte puede estar A unos pasos de mi vida Sigo caminando Pero no me detengo La vida o la muerte Prefiero el infierno La vida es difícil Vivir en este mundo La muerte es muy fácil Pues está a un lado tuyo No lo puedo entender El porqué del final Pues la vida es muy dura Y lo tengo que afrontar Este es mi destino Mi destino que no avanza Un pinche marihuana Sin ninguna esperanza Varios problemas Interponen en mi vida Lo que yo quería hacer Ser fumado día con día La vida ya no vale La vida ya no vale Y tengo la razón Es por demencia Está en mi corazón Aumenta la violencia Sin tener una razón Es por demencia, está en mi corazón Aumenta la violencia sin tener una razón Es por demencia, está en mi corazón Aumenta la violencia sin tener una razón Es por demencia